¿Has entrado ya, Vini? El Comandos está llegando también, ¿puedes intentar...? Oh, el Comandos está en el modo verde. Sí, lo sé. ¿Puedes tomar los Comandos primero? Sí. ¿Puedes estar aquí, en el modo verde? Si ves... Algunos de ellos corriendo aquí. Avisame cuando estén aquí la entrada, tío. Si no saco red, moda y ni nada y me sacan yellow. Oh, p***. Let's clean the way for these people. ¿Cuál es el lado nese? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puede? No, no. No, no. El Comandos está en el lado. ¿Puedes ir? No, no. Reservar los magos a la izquierda y al ópera. No, ya, ya, ya. Recuerdes y agar a la izquierda, y después lo empujos. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. As con el magos despears en la middle. Ya, ya, ya sé, ya sé. Ya, ya sé. Ya, ya sé. Ya, ya sé, ya. ¿Tú, ya sé? ¿Vino a matar? No hay commandos Just pump him Oh shit no Just pump him on stack I can put FedEx out Come east, come east, come east We have commandos here They're blocking the way of it Renew the mag walls He's coming back west Ah fuck He's coming back Someone have this Xerox in yellow? No, not Xerox He's going to try to run soon Can somebody block the one square just out? Can we get latinists then? Can we get latinists then, remember? Yeah, yeah, yeah Oh my god Oh my god No Can be here If we go one to the east If we go one to the east Ah fuck any mobs Try to push this commandos though I pushed commandos I pushed it 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 Ah I'm going to die Trap hit Out of mana Out of mana Oh my god What the fuck I'm going to die I'm paralyzed And he's dead Yeah, nice Where is latinists? He's yellow Angel Go and walk on him No, no, no Latinists are autistic